Un día, uno de mis trabajadores largó, lo hayan, ya a las 5 de la tarde, la reposa, y se puso a preparar la cueca flair y la roscó, trasroscada quiere decir dañada, la rosca, le pon la rosca, y ¿sabe qué dice? Porque me di presión por poder tener una fuma, y le dije, a ver, algo que está ahí, ¿sabe lo que está? Le usó a estar ahí, trasroscó la rosca. Ah, dice, pues ahorita voy a comprar el teclón, y le dije, cuídense, le dije, no va a servir, no, no se fijan en la instrucción que no sirven. No me hizo caso, ha dicho, para no saber, no me hizo caso, colgó, no me hizo caso, se fue a la roscó, compró el teclón, vino, lo puso, y ya acabó, y dice, oiga, dice, pues no va a tratar seguro, y se le puso el teclón, y pues todavía sigue tirándole, y le dije, no le dijera que viniera, que está ya perdiendo tiempo. Eso fue por demás, que es que una válvula dañada, las presiones que maneja, porque es que el teclón las va a tapar, ¿verdad? Ya, quitamos la válvula dañada, pusimos ya, la cambiamos, y ya se tomó el problema. Pero el teclón no es su amigo, no lo trae, al menos que usted vaya a hacer por él un trabajito de biología, o sea, o sea, sí, pero el teclón nosotros no lo utilizamos. ¿Ok? Bueno, seguimos con lo de la cocha. La seguridad que yo les iba a dar para soltar. Miren, pongan atención lo que les voy a decir. Si no me ponen la atención, los tres se van a acordar de mí. Van a andar con la panza quemada, y las manos quemadas, otra mano quemada, acá quemado, el resto del lado quemado, y hasta la espalda quemada. Así que pongan atención, ¿ok? Este quema, pero macizo, hasta quemadura del tercer grado, ¿eh? Estas que se llevan la carnita también y duelen a charrones. Ok, pongan atención, cuando se esté soldando, si yo tengo una pipa aquí, no tengo una pipa acá, no tengo otra pipa acá, no tengo otra pipa acá, la seguridad que va a tener usted, primero solde de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, así. Nunca empiece de arriba. Si empieza de arriba, ya la parte de arriba ya está caliente, y usted le quiere meter la lampa a soltar abajo, ¿qué va a pasar? Bien, ¿qué más? Así que siempre utilice una forma correcta de soldarse. Si yo tengo que soldar en un equipo, tengo que soldar el filtro, luego tengo que soldar el side-class, luego tengo que soldar el compresor, yo empiezo siempre de abajo hacia arriba, para que cuando ya haya necesidad, la última pipa ya que no iba fuera libre, pues no empiece de arriba hacia abajo, porque se va a quemar. Cuando usted soldar en otro tipo de unidades, arriba del ártico, esta, arriba del ártico, está en la posición acostada, siempre póngase una mascarilla, sus lentes, y dígale al chalán, si es que trae uno, que vaya y le traiga el Fire Stim Hushen. El distribuidor, rapidito, antes de que empiece a soldar. ¿Por qué? Porque solamente se necesita un descuido. La flama se extiende más rápido por aquí así de larga, casi como dos pies después de la punta. Si yo le pongo aquí la prendo, y le voy a dar la flama correcta, desde que sale de aquí, casi me llega hasta acá la regla. Así que, está echando aquí, él es positivo, el que va a echarla, ¿verdad? O sea, ahí está, ¿verdad? Sí. No, él pasa en el secar, siempre ponga atención donde, donde está, ¿verdad? No, cuando ya esté listo para soldar, una de las, aparte de la seguridad que usted debe tener, es de que, primero, una, todo lo que va a soldar, no son de primeros litros, y después otra cosa, y después otra cosa, no, utilice siempre común. Ok, yo voy a soldar cinco partes de aquí, las limpio todas, las uno, ya después de que esté unido, entonces ya estoy en su paso a dar la prenda y segundos por tres o lo que veamos, en una sola prendida, no, una, otra, 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 otra vez, y él dice, no, eso no, eso no es un paráquese que es un buen técnico, no es técnico, primero une todo, une todo lo que se va a soldar, y una vez ya está todo listo, después eso es como debe ser, le damos gas, prendemos todo, lo damos todo, se apagó, y así de fácil, y trae el maño, que vamos a meter, yo, un conversor, de una máquina así, ese trabajo, que se cobran, como dos mil quinientos dólares, yo, un cambio de conversor, lo hago con menos treinta minutos, todo el trabajo, todo, treinta minutos, tres veces, lo damos, listo, eso no tiene que ser, ¿a cómo puede ser? Entonces, ¿usted piensa que venimos y eso particularmente usted, ¿eh? No, ¿sí? No, no, es que usted tiene otras cosas que hacer, ¿qué tampoco se apete todo el día allí? ¿ya? ¿me cobró el culo? ¿qué sabe? A eso viene a la escuela, a eso viene a la escuela, para que aprenda, ¿ya? Y, no solamente es, cambiar, también hay que saber, en el final, la vez que ya se conectó, hay que saber que está conectado, y es para que arranque, entonces, muchos lo pueden cambiar, más no saben cómo conectarlo, eso le sucedió a uno de los trabajos que tenía, nos dieron las cuentas, en Javier Berger, y allá en Javier Berger, allá estaba la buena noche, pariendo pato a ese señor, y lo que pasó, y lo que me dijo, uy, si hay una experiencia, trabaja con la migración, ya no te vamos a calar, ya estaba allá, oye, que no me queden, usted me queden, no vamos a tener el cambiado, y que así de en el día, y que así de en el día, y que ya es tarde, y ahorita estamos, vamos a ir a la casa, al otro día, llegué a menos de cinco minutos, y usted se lo puso, se lo arraigamos, ¿por qué? porque hay que saber lo que se está haciendo, y cuando usted valga, usted valga como técnico allí, usted dice, mañana no va a correr, o no, usted se convierte, hace a alguien valiente, valioso, para que mañana diga, ¿cuál es el valor de la varilla? Sí, sí, ¿otra? Número 15, del 5 al 15, el 5 al 15 de la varilla, le corresponde al porcentaje de plata, que trae la varilla, la varilla pasosal, hay varillas que son de 15, y otras que son de 5, 5 es el porcentaje de plata que trae, para soldar, para que fluya más, entre más porcentaje tenga, más fluye, mejor se adhiere, es la varilla para soldar, estas se llaman Razor Rats, cuando vaya a comprarlas, no las pida como varillas para soldar, no diga, que si nos va a pedir a un caballo, en inglés, no diga, la soldering, sticks, sorry, sticks, que ni saben, no, Razor Rats, Rats, así como R-O-T, Razor Rats, es lo que quiere decir, ok, ok, pero, uno de los procedimientos que yo utilizo, cuando cambio el compresor, ok, ya hablé de la seguridad de este, pero vamos a hacer, se les toque cambiar el compresor, yo, primero, si estoy medio, todavía de este solo, yo, yo primero, todos juntos, yo, todos juntos, igual, este cable iba aquí, este cable aquí, este pequeño diagrama, y, por el dado caso de que, el equipo, en el cual voy a trabajar, no tenga diagrama, ya, un pequeño diagrama, que estaba aquí, que estaba aquí, el compresor, y listo, ya, entonces, si traigo yo, con qué marcar, hay unos, unos, este, libritos, que, que venden, la botica, y vienen con números, eso se puede quitar los numeritos, y se le ponen los números, ¿verdad? Y eso es para que usted no se pierda, en el cableado también, utilice, el cerebro, que es lo menos utilizado, ¿verdad? Y ya después de ir, ya procedo a quitar todo lo demás, y cuando se trate, a poner otra vez, entonces, no voy a batallar, ¿verdad? Pero siempre, hay que leer el diagrama, de lo que se va a trabajar, de esa forma, usted ya no va a tener problemas, a la hora de arrancar, el mismo otra vez, que en eso no, no sé si hay que hacer, pero, va a poder, todo, en orden, como estaba. hasta allí, por el, por la santorcha, vamos a tomar un descanso, 15 minutos, y regresamos, con lo que sigue. Gracias. Gracias. Lo que no sabe es de que, es de que, desde que llegué aquí, está un señor aquí que le caí bien. Ese es el señor, el señor del consultor, el consultor, el consultor de aquí de la ciudad, desde que yo llegué aquí, el señor le caí bien, y me dijo, oh, dice, hey, me conoce, mis videos, para promocionar tu negocio, y le dije, no, usted está bien. Y viene, y le dijo, ay, entonces, oye, entonces le comenté de eso, le dije, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo está esta gente aquí? Ah, eso te preocupes, y yo aquí, nomás dime cualquier cosa eso. Yo, yo conozco todo aquí, dice, si tú estás parado en tu licencia de la ciudad, si tú tienes tu licencia desde el estado, y todo lo que es, tienes un parqueadero, no hay ningún problema. Precisamente le dije de eso, porque yo tengo dos certificaciones para estas clases. Yo tengo la certificación desde el NEI y el National Construction Certification para estas clases, ya son nacionalmente. ¿Verdad? Que si ustedes se han certificado aquí conmigo, y se va al costado, allá, esa misma certificación le va a servir. ¿Ok? No es regida solamente por el estado. ¿Verdad? ¿Ya? Es nacional. Entonces, pues estos chancos, no sé qué se cree. Pero no quiero decirme, diciendo que, que uno dice que es una hora, le dije al primo, de aquí le dije, ay, le dije a más, en la TV, sin eso decirme, le dije a más, le dije, si hubiera sido un, un, este, basura así, y hasta yo mismo voy a levantar, y le dije, ¿qué pasó? Oye, ¿cómo están perdiendo la vacuna de tu casa? ¿Estás mirando en el libre? Ok, sí, ¿ah? Pero por nada, le digo, le dije, es hasta un perro se la traga. ¿Ya? Es más interés. Pero bueno, en fin. Seguimos nosotros adelante con la clase, estamos trabajando, y es la herramienta, guardiamos seis componentes importantes, entonces, su seguridad y el manejo de ellos, y cómo se trabaja. En la última que hablamos sobre las astorchas, ya les dije, las medidas, las temperaturas que deben trabajar, cómo lo deben transportar, la seguridad a soldar, siempre optimice guantes para soldar y lentes también. Siempre, y si vas a soldar adentro de mi espacio, póngase una mascarilla y también tráigase el extintidor. Ahí en la clase, que ustedes vieron, ahí aparecieron las clasificaciones de los extintidores, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. ¿Para qué era la clase A? No. Clase 1, clase 2 y clase 3, que viene siendo A y C. ¿Para qué era la clase A? Para la puta basura. La clase B, ¿es para? No, esa es la clase C. La clase C. Y eso es bien las preguntas de los expliquidores. Así que, cuando usted vaya a soldar, llévese en clase C. Siempre es el universal. ¿Verdad? No. No.